Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Vez Paz, mi nombre es Connie, como siempre es un placer grande saludarles. Gracias a Dios por un nuevo chance, mi amor, y a usted, por supuesto, por darle play a este video. Hoy empiezo las decoraciones de Easter aquí en el área de mi cocina. Vamos a estar decorando la estación de café que está pegadito a mi cocina. Le vamos a estar dando esos toques de Easter ya, tempranito, para que no los coja a la tarde. El que madruga, Dios le ayuda. Y cabrón que se duerme, se lo lleva a la corriente, caso que no es el mío. Antes de empezar con la decoración, una vez más, vengo en colaboración con la compañía Dosier. Yo sé que ustedes ponen los ojos blancos, pero chicas, es parte de mi trabajo. Dosier ya los pueden conseguir en walmart.com, usted escribe Dosier y ya la lleva directamente hacia los perfumes. Mi primera opción para ustedes es esta. Pueden leer las notas aquí de que está hecho este perfume. Vamos a olerle, a olerlo, para darles mi punto bueno, si yes o no. Ah, cosa más rica. Uy, este perfume parece que fuera unicet. Porque huele como a hombre revuelto con mujer. Yo creo que es unicet, chicas. Es de Doce en cabana. Miren. Link en la descripción directo hacia la compañía Dosier para que ustedes tengan esos hermosos y ricos perfumes. Ya vienen en su cajita como listos para regalar. Usted solo le pone un moñito coquete y listo. El segundo es mi favorito, el Baccarat Rouge. Este perfume yo me lo acabo de una. Les cuento que hasta en Honduras andan estos perfumes de Dosier por allá porque yo les mando a mis hermanas y mis hermanas también. Les gusta este y a mi madre. Este ya no tengo ni que... Ay, me he hecho poquito. Ay, qué rico. Este es mi favorito de mis favoritos de Dosier. Qué delicia. Usted tiene que probar este perfume. Mire las notas aquí y mire el botecito. Así que viene con una tapita de imán. Listo. Dosier tiene veras aromáticas también por si usted está interesada. Y también tiene difusores para que usted aromatice otras áreas del hogar. El tercer perfume es el mismo, Baccarat Rouge. Esta vez me enviaron dos. Mire, dos del mismo. Pues ya no lo tengo que probar porque yo sé cómo huele. Yo creo que ya Dosier ya me conoce. Ya sabe que yo me obsesioné con este perfume y ya me manda hasta dos del mismo. Muchísimas gracias Dosier por la confianza y ustedes mis reinas por aguantarme, por tenerme paciencia. Este es parte de mi trabajo, corazones. Parte de... Vamos a decorar el área del café. Que no he hecho muchos cambios, pero sí voy a estar colocando unas cositas nuevas que tal vez ustedes no vieron en el video de compras. Así que pendientes. Empecemos. Empiezo por aquí, corazones. Y voy a estar colocando esta bandeja grande en este lado. Sobre la bandeja voy a estar colocando este hermoso pino que... Ay, no, no, no. Yo estoy en amor con este pinito. Gracias a mi amiga Kendra que me lo estuvo consiguiendo. Yo no lo he podido ver por aquí. Sé que hay otras que ya lo han encontrado en otras tiendas. Pero parece que no vino mucha variedad. Miren esa belleza. Eso va a ir ahí, corazones. Seguido de... Los canister del azúcar y el café. Uno yo me lo encontré aquí. Los otros también me lo consiguió una amiga mía. Tuve que mandarle el dinero para que me los consiguiera. Ya los tengo llenos de este de azúcar. Y este tiene café instantáneo. Miren. Van a ir aquí. Miren esa chulada, chicas. Voy a colocar estas dos tacitas que se las mostré en el video de compras. Si no han visto ese video, se los dejo aquí en la descripción para que pasen a verlo mi video de compras. Miren. Así nada más irá este ladito. Les dije, corazones, que yo iba a hacer una mezcla de colores para esta primavera. Voy a estar usando este conejo con esta canastita. Lo voy a usar como un florero. Miren, esto viene de rose. Y aquí hice un mix de flores. Mezclé las rositas, mezclé las lilas. Miren qué bonitos se ven. Estas flores están disponibles en conymaradiaga.com por si usted está interesada. Las rositas que ya quedan pocas de hecho. Miren, estoy mezclando estos colores porque es estos colores que vaya con mi pinito. Él es el protagonista. Esto va a ir aquí. A este otro ladito va a ir este otro conejito. Y este es para poner las cucharitas para endulzar el café. Déjenme arreglar un poquito más el arreglo del conejito para que se vea mejor. Voy a doblarle menos. Miren, así. Y a regarlas para que se vea mejor. Creo que así está mejor. Más este, más regadito. En mi máquina para el café estaré colocando esta tacita. Miren, es como un conejito con sus patitas para allá. Y la colita esta la tengo desde el año pasado. Esto irá aquí. Para la segunda repisa estaré usando esta canastita. Miren qué bella está. Es de la misma colección de las tazas y de la cosita para poner las cucharas. Esto viene de rose. Viene en este color también, pero yo decidí en rosa. Voy a estar haciendo una mezcla de flores igual. Voy a colocar estas. Miren. Así le voy a colocar tres ramitos nada más. Y ya van a ver las otras que vamos a estar colocando para darle el toquecito lila que lleve los mismos colores. Ya rosita no le voy a colocar porque rosita pues es la canasta. Tiene cuatro ramitos de flores. Yo dije tres, no son cuatro. Que vaya llenito por todo lado. Algo así. Tenemos que acomodarlas bien porque la canastita pues no tiene profundidad y se complica un poco la cuestión. Quiero que el conejito también se vea. Entonces vamos a ver cómo le colocamos aquí. Miren. Le voy a estar colocando de estas. Y le voy a doblar el tallito. Estas las tengo ya solo disponibles en color. Amarillo. En la página conymaraviaga.com Se agotaron los otros colores que tenía de esto. Miren. Así. Y así sucesivamente voy a ir haciendo un mix. Estas son lilas chicas. Color lila. Miren. Ya le estuve colocando varias y así fue que quedó. Luego ahí va a ir la protagonista de esta área. Miren esta chulada chicas. Esta es una chica por Instagram que hace este trabajo. Les dejo el enlace en la descripción del video porque ella también las hace madera. Este es un trabajo de resina. Tiene su plaquita aquí para que usted la esté colocando. Miren. Miren. Miren qué bello está esto. Este es un hermoso trabajo. Bien hecho. Bien elaborado. Y la chica trabaja súper rápido. Adicional. Se puede mandar a hacer una plaquita así como esta. Esta dice mi nombre. Ella me la estuvo enviando así. Y miren. Pero este ya se paga adicional. Le voy a dejar el enlace en la descripción del video. Ella trabaja súper rápido. Miren. Qué hermoso se ve. Ya saben que mi esposo está celoso porque dice que le hubiera escrito otra cosa. Pero vamos a mandar a hacer otra plaquita para que el chiche, mi esposo, no esté bravo. Ya ustedes saben. Eso queda hermoso en esa área. Y en el otro lado ya de la repisa. Lo que voy a estar colocando va a ser este conejito. Me estoy enfocando este año. Se lo decía en el video de blog creo. En esto. En decorar con estos macarrones. También va a ir esta tazita. Ahí. Junto. Miren qué hermoso. Yo estoy encantada con esta decoración de esa estación de café en esta temporada. Seguimos con la última repisa. ¿Recuerdan este ramo, chicas? O este florero. Yo les voy a hacer una toma más de cerca porque aquí tengo que subirme a una escalera y se me hace difícil. Este ramo fue el que colocamos una vez en la decoración de la sala. Pero le estuve añadiendo más flores. Espérense. Deje asegurarme si usted está mirando. Porque yo estoy subida aquí en una escalera. Ay, no. Usted no estaba mirando nada. Ahí. Les hago una toma de cerca más adelante. Pero les decía que le estuve colocando un mix de flores. Le estuve colocando estas lilas, rosita, blanca. Algo que se vea así de Easter con los colores esos bonitos. Adicional, voy a estar colocando aquí a la par. Este espejito, chicas, que se los mostré en el video de compras. Este espejito viene de TJ Maxx. Y esto, pues, es como de decoración. Miren. Ahí. Solamente eso llevará esa repisa de la parte de arriba. Y esto, pues, es como de decoración. Y esto, pues, es como de decoración. Corazones, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por todo el cariño. En la descripción les dejo los enlaces hacia dosier. También el enlace directo a mi tienda online con imaradiaga.com. Déjenme en los comentarios qué tal le pareció mi estación de café. A mí me gustó con los toques de primavera. Pero me interesa saber su opinión. Nos vemos hasta en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.